Bueno, respondo una preguntita rápida al respecto de un endulzamiento. Una chica me dice, mire, Rodrigo, estoy haciendo un endulzamiento, veo algunas reacciones de él, han pasado casi tres meses, y he visto su video donde usted habla de esta cuestión de los tiempos. Se van a cumplir los tres meses, es el tiempo que más o menos estipula usted. Yo, claro, yo estipulo entre uno y tres meses. ¿Qué hago? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Si me está dando algo de resultado, ¿debería abandonar el trabajo? No, mira, yo estipulo que el tiempo para que resulten los rituales de amor es entre uno y tres meses. Puede ser un poco menos de un mes, es raro, pero puede ser. Puede ser en una semana, dos semanas, pero es muy raro. Normalmente entre uno y tres meses. Ahora, puede ser un poco más de tiempo. Si vos además ves señales de que las cosas han funcionado a medias, me parece que eso te tiene que dar fuerza para tener un poco más de paciencia y por lo menos decir, bueno, sigo un mes más. Así que mi sugerencia es, me parece que vos me dijiste, en una semana, diez días, se van a cumplir los tres meses. Bueno, dale un mes más. Cumplí esos diez días, suponte, dale un mes más. A ver cómo la persona se mueve. Es que es muy difícil decir una fecha exacta para cada ritual. Para ver los resultados de cada ritual. ¿Por qué? Porque todas las personas somos distintas. ¿Me comprendés? Y manejamos tiempos distintos, energías distintas. Ahora, lo que yo sí te sugiero, también, es que vos trabajes un poco esta cuestión del empoderamiento, de la limpieza interior, de la limpieza emocional. Porque yo creo que eso va a ayudar mucho, yo no sé si vos lo hiciste. Pero, sugerencia, trabajá el empoderamiento y dale un mes más. Porque las señales que vos estás viendo son buenas.